Momentos en la vida cotidiana. Solo tú sabes cuánto rinde el arroz en tu cocina. Y también sabes lo que rinde la gasolina en tu automóvil. ¿Pero sabes cuánto rinde tu dinero? Tu dinero rinde más con el RendiMás de la Caja Municipal Huancayo. Más ventajas, más regalos y las mejores tasas de interés en ahorros a plazo fijo y CTS para una máxima rentabilidad. Ahora que lo sabes, tus ahorros más seguros y rentables con RendiMás de la Caja Municipal Huancayo. 20 años contigo.